En Chihuahua se estaba gestando un movimiento pues inquietante, así lo dijimos ayer, puesto que un grupo nutrido de productores agrícolas de distintos municipios allá en Chihuahua, de Delicias, de Camargo, de Meoqui, de Rosales, del Saucillo, en San Francisco, de Concho, en Coyamén, Aldama, en Ojinaga, de la capital, muchos productores pues se concentraron alrededor y muy cerca de la presa La Boquilla, entre Camargo y Delicias, para tomar, en principio para concentrarse, era el reporte que teníamos ayer nosotros, cuando tuvimos que cortar transmisión pues ya iban varios productores camino a la presa La Boquilla. El antecedente es el siguiente, recordemos que hay con Estados Unidos desde 1944 un tratado internacional para compartir agua, agua del río Bravo, agua que corre por la fuente del río Bravo y que en distintas zonas, dependiendo la geografía, se va usando o en México o en Estados Unidos. Bueno, el tema es que en Chihuahua no ha llovido y por esa razón los productores le pidieron a la Conagua y al gobierno federal que por este año no se dotara de agua a Estados Unidos porque se iban a quedar ellos sin agua para producir aquí en México, en Chihuahua. La Conagua dijo que no había razón para no pagar el agua, el gobierno federal, el presidente López Obrador ordenó que se abrieran las compuertas de la presa La Boquilla y de otras presas y ordenó que la Guardia Nacional custodiara las instalaciones. Ayer los campesinos o los productores anunciaron que rompían diálogo e intermediación con el gobierno del estado de Chihuahua y marcharon hacia la presa La Boquilla. El objetivo principal, uno, tomar las instalaciones, dos, expulsar a la Guardia Nacional, a los elementos de la Guardia Nacional y tres, abrir las compuertas, cerrar las compuertas para evitar que se siguiera desfogando el agua. Así que llegaron a las puertas sin mediar palabra, unos por la puerta, otros por distintos puntos de la presa, ingresaron por la fuerza, hubo en principio una confrontación con los elementos militares quienes se resguardaron, se protegieron, trataron de disuadir a los manifestantes con gases lacrimógenos, no lo lograron. Los productores estaban armados con piedras, palos, petardos y vino finalmente un conato de confrontación con los elementos militares quienes por fortuna no la respondieron, se replegaron, se rindieron y se retiraron. Los campesinos fueron a las compuertas de la presa La Boquilla y las fueron cerrando, cerraron entonces así la presa y con esto lograron sus dos cometidos, cerrar las compuertas y sacar a la Guardia Nacional de esa instalación. Una vez logrado el cometido, un grupo de agricultores se quedó en custodia de la presa La Boquilla para evitar justamente que el personal de la Conagua vuelva a ingresar y trate de abrir las compuertas y que igualmente elementos de la Guardia Nacional pudieran reingresar. elementos que estaban apostados al interior, que tenían un campamento al interior de la presa, salieron de las instalaciones en sus vehículos con sus armas, abandonaron las instalaciones de la presa La Boquilla y los propios productores les hicieron una valla para escoltarlos en principio hacia las afueras del poblado de San Francisco de Conchos para garantizar que no se reagruparan los elementos de la Guardia Nacional y que intentaran por la fuerza recuperar las instalaciones de la presa. Fueron los de ayer momentos de muchísima tensión, fueron momentos de muy alto riesgo porque pues era una multitud, se calculó en 5 mil el número de productores que fueron a tomar las instalaciones de la presa La Boquilla, pero en frente o dentro de la presa estaban los elementos de la Guardia Nacional y elementos del Ejército Mexicano armados. Por fortuna, insisto, no hubo más que pues momentos de tensión y esta imagen que le ha dado la vuelta desde ayer y hoy por la mañana, ver marchar a los elementos militares con las consignas de la gente, algunos reclamándole al Ejército su participación, otros dándoles voz de aliento y diciendo bueno, ustedes finalmente están obedeciendo órdenes nada más, el problema no es con ustedes, el problema en todo caso son con sus jefes, con las autoridades federales y ayer mismo se vio marchar a un contingente de la Guardia Nacional por distintos puntos y de la de esta zona de Chihuahua retirarse para evitar conflictos a las 7 de la noche de ayer aproximadamente tiempo en Chihuahua, los productores ya en la carretera pues continuaron escoltando para que se alejara lo más posible el contingente de la Guardia Nacional de esta zona que ayer estuvo, insisto, pues bastante complicada. Ayer lo advertíamos, hoy festejamos dentro de las cosas que hay que festejar que no pasó a mayores, porque lamentablemente hoy le tengo que reportar que sí hubo acontecimientos violentos ayer y hoy tenemos que lamentar la pérdida de la vida de dos personas de una pareja de productores. Les voy contando qué fue lo que pasó. Tras la toma de la presa a la boquilla, esta de la que le acabo de comentar, allá en Chihuahua, por la noche otro grupo de productores se acercaron a la presa a las pilas. El resultado, por cierto, le doy el dato, el resultado o el balance de la toma de la presa de la boquilla por parte de los productores y granaderos, es que un elemento de la Guardia Nacional, bueno, varios elementos oficiales de la Guardia Nacional resultaron lesionados, fueron atendidos por la Unidad de Rescate del Estado de Chihuahua, 14 elementos de la Guardia Nacional resultaron lesionados con algún tipo de golpe. Por parte de los productores no se dio ayer el reporte de que hubiera personas lesionadas, pero ese es el parte, digamos, de la confrontación que ayer se dio en esta presa a la boquilla allá en Chihuahua. Le decía que por la noche, ayer por la noche, otro grupo de productores se encaminaron a la presa a las pilas para también tomar el control de la presa, expulsar a los elementos de la Guardia Nacional. Hubo, también por la noche de ayer, intercambio de palabras, de gritos, pedradas. Los productores exigieron a la Guardia Nacional que se retirara y fueron repelidos también con algunos gases lacrimógenos. Vino también un momento de confrontación en la entrada principal de la presa en las pilas y afortunadamente, pues alrededor de las 10 de la noche, la Guardia Nacional se rindió. Dijeron no queremos problemas y anunciaron que se retiraban y se retiraron de las instalaciones de la presa a las pilas. Ayer por la noche, también allá en Chihuahua. Cuando los productores estaban de regreso, estaban de camino a sus distintas comunidades, a los distintos municipios, se registró en Delicias un altercado, porque en algún momento de la noche se vio a elementos de la Guardia Nacional, patrullas de la Guardia Nacional, camionetas de la Guardia Nacional, perseguir a un vehículo, a una camioneta en la que viajaban una pareja de productores procedentes de la comunidad de Lázaro Cárdenas, productores de nuez, un hombre y una mujer, pareja, Jaime Torres y su esposa, Jessica Silva. Después escucharon disparos y en el vehículo donde viajaba la pareja quedó muerta la mujer, la señora Jessica Silva, y su esposo, Jaime Torres, quedó gravemente lesionado al volante. Los hechos ocurrieron en la avenida Tecnológico, en el fraccionamiento Flamingos, de acuerdo a versiones de testigo, le digo, se vio una persecución, después movilización de vehículos de la Guardia Nacional, después escucharon disparos y después encontró a la pareja en su automóvil, la mujer muerta, el hombre muy grave, está muy grave en un hospital de Chihuahua en este momento. Las primeras investigaciones encontraron que ambos recibieron disparos de alto calibre, presumiblemente de armas de la Guardia Nacional, por la espalda. Y esto ha levantado verdaderamente un momento de tensión muy preocupante que en este momento y desde esta mañana hay en Delicias, allá en Chihuahua. La Guardia Nacional, esta corporación militar, dependiente de la Secretaría de la Defensa Nacional, ha informado esta mañana a través de su cuenta oficial en Twitter que lo que ellos reportan es que el día de ayer trasladaban a tres personas que habían sido detenidas en posesión de armas de fuego y que fueron agredidos, los que el convoy de la Guardia Nacional fueron agredidos. Ellos dicen repelieron el ataque, repelieron la agresión. Y cuando repelieron la agresión, dice la Guardia Nacional, regresaron a ver qué es lo que había pasado y se encontraron con que había una mujer muerta y una persona gravemente lesionada en su vehículo. Y ofrece a la Guardia Nacional estar haciendo las o que van a hacer las investigaciones correspondientes. Pero eso es lo que se reporta por parte de la Guardia Nacional a través de su cuenta oficial. Esta mañana, el alcalde de Delicias, Eliseo Compeán, se apostó fuera de las instalaciones del 66 Batallón de Infantería en Delicias, Chihuahua, con vehículos oficiales del ayuntamiento, con ciudadanos, para evitar que salieran los elementos militares de esta zona, de este destacamento militar, por un lado, pero por otro, para exigir que les fueran entregados los elementos de la Guardia Nacional, que según testigos, después de haber cometido el asesinato de los productores, se refugiaron en las instalaciones del 66 Batallón de Infantería allá en Delicias. Desde esta mañana fueron llegando ciudadanos, acompañando al presidente municipal, salieron elementos del ejército para ofrecer su versión, negar que los elementos de la Guardia Nacional hubieran efectivamente, se hubieran resguardado en esas instalaciones militares. Y bueno, pues ha habido esta mañana tensión al respecto. Esta mañana, Eliseo Compeán, le digo, se presenta y vamos a escuchar a continuación su intervención, su queja, lo que dice es el sentir de mucha gente allá en Delicias, que está muy molesta por lo que pasó ayer con la Guardia Nacional, y al final escucharemos el momento en el que el alcalde de Delicias tiene una conversación vía telefónica con el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, quien en altavoz le confirma que ya hay personas detenidas por este asesinato y que están en curso las investigaciones. Escuchamos. Pero esas órdenes se sobrepasaron en matar a gente inocente, en atentar con su vida. La señora llevaba su cinturón, la señora llevaba su cubrebocas, no pudo haber una agresión. Son gente de bien, son gente agricultora, son gente de bien y eso fue un abuso. Pero en Delicias tienen respaldo y esto se pasaron y aquí vamos a estar exigiendo justicia para nuestra gente. Es de hombres, es de gente de soldados meter cinco balazos a ciudadanos en la espalda. No es de hombres eso. La gente iba sin armas, la gente iba noble. Que no piensen que por venirse a resguardar aquí van a quedar libres e impunes de lo que hicieron. Un acto de cobardía. Ya ahorita tenemos algunos detenidos y tenemos ya la investigación. Estamos levantando los testimonios, las declaraciones, estamos consiguiendo videos. Ya estamos integrando toda la investigación. Ya estamos para que paguen los responsables. Bueno, pues lo que le reporto en este momento sigue la manifestación ahí afuera del batallón de infantería. Están esperando una información más clara, más convincente para los inconformes respecto a el paradero de los presuntos agresores. Y está también en curso la investigación de la Fiscalía de Chihuahua. La revisión de los videos en los cuales se van a deslindar responsabilidades seguramente. Pero lo que le reporto en este momento es que permanece la tensión allá en Chihuahua. Y no perdamos de vista que finalmente hay civiles dentro de las instalaciones de la presa. El gobierno federal ha perdido la intervención a la Fiscalía General de la República para que haga las investigaciones correspondientes. En fin, delicado pues el momento que se vive en ese estado. El gobernador Javier Corral ha perdido interlocución con los productores quienes finalmente lo relevaron. Y dijeron no más con el gobierno del estado ni hablar con el gobierno federal. Con quien hay una ruptura de diálogo luego de semanas y semanas e incluso de confrontaciones previas a este tema. Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador en la conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional. Habla sobre el conflicto en Chihuahua. Dice que son los panistas quienes están detrás de este movimiento. Que se trata, dice, de una manipulación política con tintes electorales y responsabiliza a exgobernadores. Quien dijo, repartieron palos para que los productores fueran a enfrentarse a la Guardia Nacional. Así lo dijo el presidente. Hubo ayer una movilización de campesinos, agricultores y de políticos. Y tomaron la presa, la boquilla que se estaba utilizando para cumplir con el compromiso que se tiene de entregar agua a Estados Unidos. De conformidad con el tratado de 1944. Pero como hay intereses políticos, electorales, se ha agarrado esto de bandera. De manera prudente la Guardia Nacional se salió para evitar una confrontación, un enfrentamiento. Se reunieron en la mañana exgobernadores de Chihuahua, dirigentes del PAN. Encabezaron un mitin y luego hubo una marcha hacia la presa. Ya ellos ya no fueron, pero repartieron palos y tomaron la presa. Y hubo otro enfrentamiento en otra presa. O sea, fue algo bastante bien orquestado. Estamos pidiéndole a la Fiscalía General de la República que intervenga para deslindar responsabilidades. Bien, pues ahí está la postura oficial, la del presidente López Obrador sobre este conflicto. Eso fue lo que dijo el presidente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!